Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entre la piedra de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y la voy solamente paellera. ¡Azó, madre! ¡Azó, madre mía! ¡A dónde llega el agua! ¡Azó, madre mía! ¡Azó, madre mía! ¡Llegaba el agua el torre interral! ¡Había subido la marea! ¡Bien itul! ¡Azó! ¡Hay que hacer moa, que haces pa' hora! ¡Con los dos sacos de arrux! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo el país! ¡Estuve yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la manchilla! ¡Con dinero! ¡No vean! ¡Van! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amada, mamá, el agua! ¡Y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba ubicada en las paelleras! ¡Algo que iba a estar en el barco ese, en el petróleo! ¡En el Prestige! ¡En el Prestige! ¡Ay! 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 ¡Hay! ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote Lo que me echaba Y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calabos Viste lo que me llevé yo para Sevilla Y ya borrecí la playa Hemos llorado los dos Ya está Jesús, no es pa' tanto Así yo no quiero arroz Yo no quiero arroz ni en chino Vamos